El secretario de Gobierno del Socorro ha expresado que continúan trabajando en conjunto con la Inspección de Policía en todo lo relacionado con las ventas ambulantes en la ciudad. Se planea la articulación de un grupo de espacio público que se encargará de abordar esta problemática. Los operativos se mantienen con el objetivo de recuperar los espacios, que son importantes para la ciudadanía, sin causar ningún perjuicio a los vendedores ambulantes. Como bien lo decían las intervenciones, aquí no queremos perjudicar a nadie. Este es un gobierno abierto, sin persecuciones. Lo que queremos es organizarnos. Entonces vamos a tener una reunión en próximos días también con la Asociación de Vendedores Ambulantes para dialogar con ellos varios temas. Pero seguimos trabajando articuladamente con la Inspección de Policía y en próximos días también vamos a iniciar un trabajo con la Secretaría de Tránsito para todas esas ventas ambulantes que se vienen dando en carros. Entonces, frente a eso también vamos a hacer un trabajo importante. Sí le pedimos un poco de paciencia a la ciudadanía, pues porque estamos organizando internamente toda la parte operativa para poder iniciar con estos controles. Se han logrado avances significativos como la mejora en la iluminación en el sector San Victorino, lo que ha generado un ambiente más seguro y tranquilo. Es importante destacar que la intención no es afectar el derecho al trabajo de ninguna persona, sino organizarlo para que sigan desarrollando sus actividades comerciales de forma segura. Los comerciantes, pues satisfechos, la comunidad manifiesta que se ha alejado un poco la percepción de inseguridad, igualmente pues con el tema de iluminación y con ese control constante de la policía, pues se disminuyen esos fenómenos de delincuencia, esos fenómenos de pronto de consumo. Además, con ese decreto que promulgamos prohibiendo el consumo en parques y sitios abiertos, pues también nos ha servido en ese aspecto y pues la comunidad ha expresado su satisfacción. Pero tenemos que seguir trabajando en pro de mejorar con una política pública seria todo el tema de espacio público, que es un pendiente que tenemos desde la administración. Aunque hay muchos aspectos por mejorar, hay que seguir con la organización, mientras se buscan las mejores alternativas, tanto para vendedores como para la comunidad, sin que ninguna de las dos partes se afecte y se pueda lograr el orden y la tranquilidad que todos esperan. Así lo afirmó el secretario de Gobierno del Socorro. Pero eso vendrá más adelante cuando primero se organice la casa, si ustedes se han dado cuenta no se volvió a permitir ocupación del espacio público con ventas ambulantes transitorias que venían de otros municipios. Esto no lo estamos permitiendo porque afecta la estética de los parques principales del municipio. Igualmente, pues también vuelvo y le reitero, en esa reunión que tendremos con los vendedores, pues tenemos que organizarnos, tenemos que mejorar la estética en los parques, en esos sitios donde ellos ejercen sus actividades, pues para generar que el turista se sienta conforme, que se sienta a gusto. Hombre, que pues somos capital de provincia, somos un emblema en el tema del turismo cultural, histórico y pues eso lo tenemos que reflejar en nuestras calles.